hola esta es mi bot para pues en este vídeo os voy a avisar un poco de cosas que cuando por ejemplo subo vídeos de among us fortnite minecraft más juegos pues que no es que seguiré subiendo brawl star que no voy a subir un poco menos pero seguir subiendo brawl star y pues para que es porque no siempre subo brawl star pues al final pues a la gente que va a hacer entonces pues voy a hacer y si queréis que suba vídeos de fortnite primero fortnite antes de among us o primero among us o lo que sea porque yo pienso subir primero among us pero si me lo dejáis en los comentarios que suba fortnite minecraft primero pues sub fortnite primero y pues pues también este vídeo lo estoy grabando primero entonces entonces pues no va a no va a poder pues ahora mismo estoy grabando el vídeo ya lo tengo grabado y no voy a explicar como juego las partidas ni bueno y también pues voy a avisar de que voy a subir vídeos cada dos o tres días y pues no que llevaba mucho tiempo sin subir vídeos casi dos semanas o no sé si dos semanas ya porque estuve un mes sin subir vídeos y pues ahora pues ya es un poco pero el siguiente vídeo va a ser si no como comentéis en los comentarios si queréis si queréis de fortnite va a ser de among us porque yo creo que es mejor hacer among us primero porque me voy a dejar bastante mejor que en fortnite y pues en fortnite pues no es que tenga muchas skins y muchas probes en brawl star porque no me he metido nunca bien pero bueno también voy a avisaros de que pues voy a estar también habrá días que voy a estar unas semanas sin subir vídeos que no voy a subir vídeo cada día y porque cada día cada dos o cada tres porque no puedo subir tanto de la vez habrá días que serán una semana otros en semana y media otros en dos semanas y también voy a estar haciendo puede ser que alguien haga algún directo de fortnite solo o de among us porque de brawl stars y de among us no sé cómo hacerlo y bueno habrá vídeos con mis amigos y muchos vídeos también pero también os voy a dejar por aquí con las partidas y adiós os dejo con las partidas y ahora volveré al final de adiós y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!